El pasado domingo 27 de noviembre se realizó la carrera con causa Corre para salvar vidas organizada por la Cruz Roja Mexicana, con la cual buscaban hacer la mayor recolecta de dinero posible para poder comprar sillas de ruedas para aquellos que más lo necesiten. El recorrido comenzó desde las instalaciones de la Cruz Roja en Tapachula, de dirección esquina de la novena norte con Primera Oriente, donde se encontraba la meta de salida y de llegada. Esta dio inicio a las 7 de la mañana, en la cual participaron un buen número de personas quienes se van satisfechas con el trayecto recorrido y por ayudar con la causa. Asimismo, en la carrera habían distintos puestos de agua para quienes lo necesitaran y diversos servicios de seguridad que no fueron necesarios porque todo salió de forma perfecta. La Cruz Roja Mexicana, Delegación Tapachula, agradece a la población por formar parte de este evento que fue organizado por una buena causa e invita a que sigan participando en los diferentes eventos que estos realizan. Para el periódico Noticias de Chiapas informó Mario Pérez.